Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Como siempre, además, estaremos atentos a cualquier consulta que ustedes nos quieran hacer a través de nuestra línea telefónica el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en arroba Viva Mejor TV. El día de hoy tenemos un tema de especial interés para aquellas personas que en alguna ocasión se han sentido que ya comienzan a perder ciertas capacidades físicas, o se levantan y comienzan a doler en las coyunturas, me duelen las articulaciones, ya se van dando cuenta que poco a poco no son capaces de hacer o se les hace más difícil hacer ciertos ejercicios que antes lo hacían con completa regularidad y demás. Pues bueno, les cuento que eso es completamente prevenible. ¿Cómo? Pues bueno, justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, a través de estiramiento muscular para un envejecimiento activo en compañía de nuestro especialista invitado el día de hoy. Así que, ¿qué les parece si, antes de presentárselos, vemos esta pequeña nota que nos tiene preparado el equipo de producción? Estiramientos musculares para un envejecimiento activo. Para envejecer saludablemente es necesario mantener un elevado nivel funcional, un compromiso activo con la vida y la máxima autonomía. Mantenernos físicamente activos ayuda a lograr envejecer saludablemente y a disfrutar de una existencia plena. Los estiramientos se pueden realizar antes o después de hacer ejercicio, pero lo cierto es que, por sí mismos, son ejercicios que se pueden ejecutar en cualquier momento, aunque no se haya hecho previamente otra actividad. Por ello, cualquier persona puede beneficiarse de ellos, incluidos los adultos mayores, que no pueden realizar deporte por su condición física, a los que no solo les proporciona mayor flexibilidad y capacidad de movimiento, sino que también les evitan ciertos dolores o les ayudan a reducir el estrés, entre otras ventajas. Beneficios de los estiramientos para las personas mayores. Los estiramientos son ejercicios que se deben realizar en cualquier etapa de la vida, ya que en los niños y adolescentes ayudan a condicionar los músculos y articulaciones. En la edad adulta, previenen problemas posturales y mejoran la condición física, pero son especialmente recomendables durante la tercera edad, porque proporcionan los siguientes beneficios a los mayores. Se gana mayor flexibilidad, amplio rango de movimiento, más capacidad física, mejoran la circulación, evitan problemas posturales, previenen lesiones en la espalda, liberan del estrés y favorecen la relajación. Amigas y amigos, y como les había ofrecido, voy a presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Se trata del licenciado Joandris Cobas. Él es licenciado en Cultura Física, tiene una experiencia en la terapia física y la rehabilitación de pacientes adultos medios y adultos mayores, en tratamiento corporal, ha hecho estudios de tratamiento corporal en la Escuela Nacional de Cosmetología, ha hecho rehabilitación y masaje terapéutico en el Hospital Docente Calixto García de La Habana, Cuba, ha hecho un curso de quiropraxia en el Policlínico Universitario, 19 de abril, y actualmente está llevando a cabo una maestría en Administración de la Cultura Física y el Deporte. Joandris, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy segurísimo que vamos a aprender mucho al respecto de todos estos aspectos que ya algo vimos en la nota de producción, y que pues tienen que ver con el estiramiento muscular. Joandris, ¿qué te parece si antes que nada definimos un poco esto del estiramiento? Porque para muchos ha de ser nuevo, de hecho lo que comentábamos tras cámaras, algunos a veces hacemos ejercicio, vamos al gimnasio, o incluso hacemos cualquier actividad física, y realmente no le damos mucha importancia al tema del estiramiento, y ni siquiera sabemos qué es esto de estirar los músculos y por qué es importante. Entonces cuéntanos un poquito sobre eso. Gracias por la invitación una vez más, y tengo la responsabilidad de poder compartir un poco el tema de los estiramientos, como administrador del Gol Gin, de la sucursal de... En este momento estoy en Bielacosta haciendo unos cambios, pero mi sucursal es aquí en La Católica, y sí veo que hay un cierto pequeño problema con el tema de los estiramientos, porque los asociados, los alumnos llegan al gimnasio corriendo, nos buscan una zona específica para calentar, llegan directo a las máquinas, trabajan y se van, y nos estiran. Entonces a raíz de estos antecedentes, de estas observaciones que hemos hecho, a raíz del curso de la apertura del Gol Gin en la Universidad Católica, nos hemos dado cuenta de que no hay un hábito con los estiramientos musculares. Correcto. Sin embargo, esto está asociado con la no práctica o la no ejercicio de tal actividad. O sea, para poder hacer una actividad con regularidad, hay que ejercitarla todos los días. Si no hay un hábito, no se puede hacer. Y a mí, o sea, yo como administrador, sí me interesa mucho que todo el que esté vinculado a un gimnasio, sí respete los 5 o los 8 minutos de estiramientos musculares, que requiere una sesión de entrenamiento deportivo o de actividad física. En general. A ver, ahí te voy a interrumpir un minuto. Entonces, para dejar en claro, el tema del estiramiento muscular siempre es algo que se lleva a cabo al finalizar la actividad física, no antes. No, correcto, al finalizar la actividad física. Es decir, lo que normalmente uno lleva a cabo antes de la actividad física es lo que se conoce como el calentamiento muscular. Correcto, calentamiento. Que en definitiva, y corrígeme si me equivoco, es como llevar a cabo ya una actividad, digamos, leve, no brusca o fuerte de entrada, sino que como cualquier cosa, pues para ir ganando, para decirlo de manera, pues, sencilla, como que viada, ¿no? En el tema y que no sea demasiado brusco el no estar haciendo nada, de repente, pues llevar a cabo una actividad física a veces muy intensa, como por ejemplo el levantamiento de algún peso importante y demás. Eso es el calentamiento. Correcto. Entonces, ya después de que hago la actividad física, cualquiera que haya sido, de ahí viene el estiramiento. Correcto. Ahora, ¿en qué consiste el estiramiento y por qué es tan importante? Bueno, cuando yo estudié en la Universidad de Ciencia del Deporte, la Cultura Física en Cuba, la Universidad Manuel Fajardo, a mí me enseñaron que los estiramientos es parte de una clase planificada en un día. Está la parte inicial de una clase, está la parte principal de una clase y está la parte final de una clase. Una clase toda, desde un punto de vista teórico, dura 45 minutos, no más. Estamos hablando de una clase de actividad física, digamos. Sí, de actividad física de cualquier tipo. Ok. 45 minutos y en esos 45 minutos, al final hay 5 o 10 minutos de estiramiento, donde se emiten algunos consejos en el caso de que sea ya un deporte como tal y se llevan a cabo los estiramientos. Los estiramientos, si no logras hacer un buen estiramiento, te vas a ir para tu casa contraído. Ya. Son diversos los beneficios que trae consigo hacer buenos entrenamientos. Uno de ellos es la reducción de ácido láptico en sangre para que citan menos dolor y ayuda mucho a que el músculo recupere su longitud original con la que se llega a buen entrenamiento y poder entonces tener una buena marcha, una buena sensación de estabilidad. Ok. Son, son un sinnúmero. Usted como médico debe saber esos beneficios. Y realmente es casi obligatorio llegar a hacer los estiramientos después de entrenarse en un gimnasio o donde sea que vayas a entrenar. Entonces, ¿qué sucede? Pues nuestros músculos están constituidos por una serie de fibras muy pequeñas, pues que cuando son utilizadas, pues estas fibras se contraen y hacen que el músculo se reduzca de tamaño. Entonces, el acto, por ejemplo, de mover el brazo implica, por ejemplo, la contracción de ciertos grupos musculares y si a esto, pues le añades una resistencia, un peso, por ejemplo, si estoy levantando un peso, pues obviamente ese músculo va a requerir más potencia, más energía, se van a contraer más esas fibras musculares y el músculo se va a acortar. Entonces, cuando Yoandris habla de que el músculo se acorta es porque el acto de la contracción muscular implica el acortamiento muscular. Entonces, si uno ha estado llevando a cabo una actividad física, nuestros músculos han estado trabajando, estos músculos van a estar reducidos en tamaño, van a estar contraídos y esa contracción es la que tú dices que hay que liberarla, digamos, hay que hacer que el músculo se relaje nuevamente antes de, digamos, dar por concluida la sesión, la actividad física y eso es a través del estiramiento. Correcto, así es. Hay dos tipos de contracciones, o sea, son cuatro tipos de contracciones, pero las dos más importantes son las contracciones isométricas y las isotónicas. Las isométricas son aquellas contracciones que generalmente mandan los fisiatras a los pacientes cuando se quiere fortalecer un plano muscular sin que participe la articulación. Por ejemplo, una contracción isométrica es hacer esto y contraer los cuárices sin que participe la articulación de la rodilla en este caso. Eso es lo isométrico. Y lo isotónico, que es lo que hacemos en los gimnasios, es cuando ya hacemos ese tipo de movimiento, como te explicó anteriormente, que entonces sí existe ya una contracción mayor, por lo que sí se requiere entonces al final hacer un estiramiento. ¿Te imaginas, por ejemplo, un biotipo mesomorfo, la media, de 80 kilos, 75 kilos, que levante casi su peso corporal? Ya. Haciendo bíceps con aproximadamente 20 kilos en un predicador. ¿Tú te imaginas si después de hacer bíceps con 20 kilos en un predicador no te vas a estirar al final? Ya. Esos bíceps brachiales, de haber tenido esa, aproximadamente hacen de 8 a 12 repeticiones, isotónica esa contracción, esa fuerza que se emite con el movimiento, y que te vayas para tu casa y no vas. Ya. Entonces, obviamente no vas a quedar igual, ya usted explicó cuáles son las consecuencias, los riesgos y el estado en el que se queda el músculo cuando se hace ese tipo de ejercicio. Por eso es que se tiene que al final estirar para que recupere la condición natural del músculo. De hecho, hay, también, corréjeme si me equivoco, porque esta no es mi área de experticia, ¿no? Personas que efectivamente se dedican mucho a veces al físico-culturismo y demás, y tú ves que caminan así, ¿no? Con los brazos así medio... Yo le digo los robóticos. Ajá, los robóticos. ¿Eso es porque no se han acostumbrado a hacer estiramiento y se queda el músculo como contraído o qué? No. Sabes, el 20% de la población que participa en un gimnasio, solo el 20%, es atleta fisiculturista. Ok. Son los que participan en las competiciones, en el Mister Olimpia, en el Mister Ecuador. Ahí está mi amigo Roberto Granda, que es Mister Ecuador siete veces. Entonces, ellos tienen un uso del peso, yo diría que agresivo, porque ellos hipertrofian más allá de lo que la naturaleza del cuerpo te permite. Ok. Eso está claro. Por eso que tú ves entonces como ellos tienen esa actitud contraída todo el tiempo. Ajá, ajá. Y es cierto que la mayoría de ellos no tienen un vínculo sistemático con los estiramientos. Por tanto, la expresión corporal de estos atletas va a ser algo de contracción, algo rígido. Ok, ok. Sin embargo, casualmente ayer con un compañero mío en Bielacosta, Ghevelin Airado, viendo unos videos del Mister Olimpia, me impresionó ver el subcampeón que es sumamente grande, lleno de músculo, como él era tan flexible, bailaba en el escenario. Y a mí mismo me impresionó, porque eso no es común. Ok. O sea, todo el que está lleno de una gran musculación, generalmente si no tiene un vínculo con los estiramientos, no será flexible nunca. Correcto. Entonces, por eso es que la mayoría de ellos proyectan ese lenguaje corporal de contracción, que parecen robóticos. Sin embargo, si ellos ejercitaran los estiramientos, fuese mejor la expresión que proyectan. Correcto. Es decir, uno tiene que llegar a un equilibrio entre, en este caso, el desarrollo de la masa muscular y demás, y la flexibilidad, porque no solamente la fuerza, sino también ser flexibles y justamente el estiramiento ayuda a que no pierdas esa flexibilidad. Exactamente. Bien, tenemos una llamada en espera. ¿Qué te parece yo, Andrés? Si la atendemos. Hola, muy buenos días. Hola. Buenos días. Gracias por esta oportunidad y felicitándoles a los señores participantes. Mi pregunta es respecto a que tengo un problema de sifosis. Tengo 57 años y también hay escoliosis. Los ejercicios recomendables, como es estiramiento, yo creo que principalmente trataríamos la sifosis. Entonces, les recomendaría que ejercicios serían convenientes para mí, que tengo 57 años de edad. Muchas gracias. Señora, en unos minutos más vamos a contestar su inquietud, pero yo creo que la mejor forma de hacerlo es haciéndolo de manera práctica. Entonces, para eso, en un par de bloques más adelante vamos a tener una persona que nos va a ayudar como modelo y en donde vamos a poder demostrar cuáles son los tipos de estiramientos más apropiados. Así que, ¿qué le parece si se mantiene usted en contacto con nosotros a través de su televisor y dentro de poco, al regresar de esta pequeña pausa comercial, atendemos su inquietud? No se vayan. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Hoy hablando sobre estiramiento muscular para un envejecimiento activo en compañía del licenciado Joandris Cobas. Al finalizar el bloque anterior tuvimos la llamada de una querida amiga televidente en donde nos preguntaba cuáles serían los ejercicios más idóneos para ciertos problemas de columna que ella tiene. Ella habló de escoliosis y de sifosis. Y pues como había anticipado, Joandris va a contestar su inquietud y después, en el siguiente bloque, vamos a tener ciertas actividades ya demostrativas de cómo llevar a cabo los estiramientos. Así que, por favor, sigan en contacto que vamos poco a poco a seguir desarrollando este tema tan interesante y de tanta utilidad para todos nosotros. Entonces, bueno, Joandris, ¿qué le puedes comentar a nuestra amiga? Bueno, para responder la pregunta de la señora, y gracias por preocuparse la señora y por comunicarse. Ella habló de dos afecciones de la columna vertebral, sifosi y escoliosis. La sifosi es desviación hacia adelante de la columna vertebral, son los que tienen esas maletas. Y la escoliosis es desviación lateral de la columna vertebral, lo que están para un lado. En el caso de la señora, mi recomendación en principio es, primero, ser evaluada por un doctor en fisiatría, o sea, por un fisiatra, ser evaluada, porque se debe respetar la medicina y, en el caso de ella, debe tener claro cuáles son las pautas de tratamiento que se va a hacer conforme a su problema. Hay que ver en qué estado está esa sifosi y en qué estado está esa escoliosis, que no le afecte ni el nervio frénico a nivel cervical ni el nervio ciático a nivel lumbar. Entonces, en el caso de la señora, sí, entonces requiere de la prescripción de un fisiatra o un traumatólogo. Lo segundo es que debe ella estar vinculada a la gimnasia matutina, a los calentamientos corporales y a los estiramientos musculares, para que ella pueda ejercitar y combatir estos síntomas del envejecimiento que son incompatibles con la vida y que a veces son progresivos. Sin embargo, en la medida en la que tú ejercites y tu estilo de vida sea saludable, obviamente que tendrás mejor calidad de vida. Es decir, muchas veces uno está preocupado por todas estas afecciones que incluso te provocan molestia, cierto tipo de, cierto grado de dolor incluso, y uno pues justamente para evitar el dolor trata de no moverse y es exactamente al revés, ¿verdad? Es decir, el movimiento es importante para mitigar esas dolencias, ¿sí o no? Sí, yo considero que el movimiento es energía. O sea, si no te mueves, se acabó la energía. Debes moverte. Ok. Incluso en la mañana cuando te levantas, debes desear o querer moverte para cualquier actividad. Correcto. Primero, me quiero mover, decidir moverte. Si no decides moverte, porque eso es neurológico, ¿no? O sea, me voy a mover para combatir mi problema. Así es. Entonces, debes iniciar con una actividad. Y es increíble que no hace falta a veces un gimnasio para esto. Ajá, sí, es verdad. No hace falta un gimnasio para esto. Es verdad, es cierto. En tu misma casa lo puedes hacer. Y Andrés, tenemos una llamada. ¿Qué te parece si la atendemos? Vamos a ver quién es el cinturón. Hola, muy buenos días. Gusto de saludar a un comentario por el programa. Soy de nacida televidente porque siempre dan consejos interesantes. Mi pregunta es sencilla. Yo soy de la tercera edad, tengo 76 años, 76. Y yo quiero saber qué tan beneficiosos son los ejercicios respiratorios para esta edad. Y lo hago todos los días, pero no sé cuánto tiempo hay que hacerlo, cuántos minutos, ¿no? Y qué tan beneficiosos son, porque me han aconsejado que son muy buenos, sobre todo para el estrés. Muchas gracias. Esa es mi pregunta. Dios los bendiga. De hecho, es muy interesante el hecho del tema de ejercicios respiratorios, porque cuando uno está respirando también está haciendo funcionar los músculos, ¿verdad? Los músculos de la respiración. Y realmente a veces nos olvidamos de lo importante que es respirar. Uno da por sentado que está respirando, ¿verdad? Lo hace automáticamente, pero uno si le dedica el tiempo que corresponde a respirar y respirar bien, pues eso puede tener un impacto muy importante en la salud. ¿Qué opinión tienes tú de eso? Mira, ese tema es muy interesante, muy atractivo. ¿Por qué razón? Yo hago en la Kennedy, en el Gold Gym de la Kennedy, en martes y jueves, Coba Style, que es un estilo que pude hacer junto con mi compañero, que está patentado allá en el IEPI, que es la fusión del baile con el box, donde se pega de verdad. Y al final de la clase nuestra, hacemos los estiramientos y hacemos una pequeña sesión de meditación. Fíjate. Implica la respiración. Correcto, acompañado con la respiración. Y en el caso de la señora, sí le recomiendo en este caso hacer un poco de meditación, porque la meditación está asociada con la respiración. A mí me enseñaron que se respira con el diafragma y se respira con el tórax. También, fíjate. Para hacer una respiración diafragmática profunda, que es la que se lleva a cabo en una meditación, es la que a ella le va a mejorar su problema respiratorio. Y al estrés también. Y además del estrés y de todas las tensiones que genera el día y las preocupaciones. Hacer meditación, respiraciones, acompañado de los estiramientos. Incluso si hace yogas, pilates, también va a mejorar mucho ella su problema de respiración. Así que mi recomendación es esa. Hacer mucha meditación con mucha respiración. Que inhale profundo, infle el abdomen, que exhale y desinfle el abdomen. Exacto. Eso lo hace durante varios minutos de la mañana todos los días y tú seguro que va a mejorar mucho. Así es. De hecho, hay una explicación incluso neurológica, bueno, que no es pertinente en esta temática de hoy, pero lo interesante es que cuando tú te concentras en la respiración, haces que tu cerebro deje de estarse preocupando por todas esas cosas del cotidiano, ¿verdad? Que muchas veces constantemente te provocan ansiedad, preocupación y demás. El respirar y concentrarte en la respiración es en definitiva una forma de meditación. Hace que uno se sienta más relajado y esté bien. Entonces es una muy buena forma de empezar el día. Yo, Andrés, tenemos otra llamada telefónica. Ha sido un éxito el tema. Vamos a contestarla. Vamos a ver. Hola, buenos días. Buenos días. Doctor, una consulta, por favor. Saben que nosotros somos personas con discapacidad visual. En este caso, ustedes van a hacer unas prácticas en pocos minutos, pero por favor, no sé si nos pueden ayudar para nosotros entender qué tipo de ejercicios lo realizan y cómo lo están haciendo, o sea, que nos verbalicen para poder entender nosotros. Esa sería mi sugerencia, por favor. Está interesante el programa. Buenísimo y muchísimas gracias por su sugerencia. De hecho, el hecho de tratar de hacer este tipo de demostración es para, obviamente, hacerlo de una manera mucho más descriptiva, tanto visual como de forma auditiva. Así que, obviamente, va a estar acompañado de una descripción de todo lo que va a estar sucediendo en pantalla, ¿verdad? Bien, ahora, Yoandris, nos hemos estado hablando un poquito sobre el tema del gimnasio y demás, pero, por ejemplo, hay personas que no es que están levantando constantemente peso, sino que dicen, bueno, yo lo que salgo es a caminar todos los días, o si estamos hablando ya de personas con cierta edad, pues, tiene una actividad física, digamos, menos intensa, pero, pues, tienen siempre las intenciones de mantenerse en movimiento y estar saludables, ¿verdad? Entonces, para esas personas, también es recomendable el estiramiento. Es decir, a lo que voy es, estamos hablando de caminar. Dicen, yo, bueno, salgo a caminar tres kilómetros, por ejemplo, diariamente, ¿ya? Y, pues, no estoy levantando pesas, nada. Ahí también es necesario estirarse después de salir a dar una caminata larga. Completamente de acuerdo. Siempre es necesario. Yo he escuchado el tema de caminar. Y hay que tener claro que caminar, como entrenamiento físico, es caminar durante una distancia determinada sin interrumpirla el mayor tiempo posible. Porque a veces se camina. Y a una velocidad también importante, ¿no? Claro. No como que estuvieras paseando, viendo las estrellas. Correcto. Por eso fue que, le quiero explicar esto, porque he escuchado a mis amistades, no, yo camino todo el centro, todo el norte, todo el sur. Sí, pero te metes en el mall, te metes aquí, te metes allá. Eso no funciona. Eso no funciona. Caminar es cuando tú decides una distancia X y ir hasta allá en un tiempo. Incluso debes anotar el tiempo que caminaste el primer día. Primer día anotaste, digamos, el malecón del centro, ¿no? El malecón de allá del centro, sí. Ya, te caminaste, viste la distancia, anotaste. Al otro día vas, caminaste, a ver si fuiste capaz de hacerlo en menos tiempo. Y tener un control. Un control. Eso es caminar para entrenar. Y para responderle la pregunta al señor, los entrenamientos deben ser emitidos por un profesional para que se escuche, en el caso de él, que pueda escuchar cuáles son las posturas y a dónde van los brazos y las piernas y dónde se va a sentar. Por eso que él sí va a tener la posibilidad de recibir la información, porque incluso a veces yo lo hago hasta con los ojos cerrados. Lo que importa es escuchar qué vamos a hacer con los brazos, las piernas y el cuerpo, nada más. Perfecto, perfecto. Muy bien. Tenemos otra llamada en espera. ¿Qué te parece si la atendemos, Beatriz? Hola, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por este programa, es muy útil. Por favor, yo necesito que se me ayude. Yo tengo 65 años, tengo 44 kilos y uno 50 de alto. Yo acostumbro a hacer una terapia. Hago una hora diaria, cuatro días a la semana. No sé si el tiempo está bien, las horas están bien de los ejercicios o debo amenorar o no sé. Y debo ir tal vez sirviéndome algo, comiendo algo antes de los ejercicios. Por favor, ayúdame. Gracias. Se nos fue la señal, no, no. Pero bueno, ¿qué le puedes comentar? O sea, gracias por comunicarse. En ese caso, yo recomendaría la precripción de un doctor en nutrición. Porque yo sí, por ejemplo, a mí me gusta trabajar mucho con esas indicaciones. Entonces, el 70% del resultado de un entrenamiento cual sea, depende de la alimentación. Así es. El 30% solamente del gimnasio. Así es. Y fíjate, esto es importante. Y tú ves revisando, y aquí en nuestro país, porque me siento también ecuatoriano, en nuestro país, casi el 70% de la población ecuatoriana tiene sobrepeso. Y es porque tenemos que aprender a alimentarnos. Es correcto. Incluso si vas a hacer ejercicio físico, en el caso de la señora, hay un sistema de alimentación conforme a las actividades. Si usted va a correr, se alimenta de esta forma. Si usted va a levantar pesas, se alimenta de esta forma. Si usted va a ser olímpico, atleta de alto rendimiento, mundiales, a nivel nacional, usted tiene que alimentarse. Eso se lo da un médico en nutrición. Para que realmente haya resultados, porque no es comer por comer. Y hay muchas confusiones, fíjate. Sí. Hay muchas confusiones de que los carbohidratos, de que si la azúcar. Exacto, exacto. Y de hecho, usualmente, cuando uno tiene algo de sobrepeso, enseguida está pensando, no, es que tengo que ir al gimnasio, es que tengo que hacer ejercicio. Y sí, nadie está discutiendo eso, porque obviamente, hacer ejercicio es un componente importante para la salud. Como completamente de acuerdo. Y sí, efectivamente, el hacer ejercicio ayuda a bajar de peso. O sea, te da el estatus perfecto para que, si tienes una nutrición apropiada, bajes de peso. Pero no es que en sí, solo el ejercicio es lo que te va a provocar la disminución del peso. Eso es importante destacarlo. Pero bueno, me están indicando que tenemos que hacer una pequeña pausa. ¿Qué te parece si la hacemos? Y ustedes, amigas y amigos, no se vayan, porque al regresar, vamos justamente ya a dar ciertas recomendaciones específicas. Vamos a mostrarles ciertos ejercicios de estiramiento que pueden ayudarlos a todos ustedes a tener un envejecimiento más activo. Así que, no se vayan. Enseguida regresamos. La flexibilidad es la única capacidad física que se pierde progresivamente a partir del momento de nacimiento. Y lo único que podemos hacer para contrarrestar esto es a través del ejercicio de estiramientos. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigas y amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Hoy estamos hablando sobre estiramiento muscular para un envejecimiento más activo, en compañía del licenciado Jovandris Cobas. En este bloque, pues como les había ofrecido, vamos a hacer una serie de demostraciones, ya en forma práctica, de qué ejercicios uno tiene que llevar a cabo, ejercicios de estiramiento, ojo, luego de alguna actividad física. Y para eso, pues tenemos la compañía de nuestra amiga Lorena, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, Jovandris, pues cuéntanos cuáles serían los ejercicios y cómo hay que, digamos, llevarlos a cabo. Ya, bueno, Lorena es mi compañera de trabajo. Trabaja aquí en el Gold Gym de la Católica, en el counter, pero también es físico-durista y ejercita esta actividad de estiramiento. Vamos a hacerlo, vamos a hacer un dúo entre los dos de estos estiramientos libres primero. O sea, entonces, por favor, Lorena, acá, acá, de frente a mí. Ya, y lo primero, cuando se acaba una sesión de ejercicio, lo primero es hacer un poco de respiración. Aquí iniciamos así, preparado y respira, exhala, despacito, respira, exhala, o sea, se inhala hacia arriba, los brazos, se inhala, hacia arriba los brazos, se llega arriba, se bajan los brazos, exhala. Ok, hacia arriba y hacia abajo. Luego, los pulgares en el mentón y empuja hacia arriba. Los estiramientos duran aproximadamente de 8 a 10 segundos. En el occipital, la mano en el occipital y hacia abajo suave. Es decir, en este momento lo que estás es estirando los músculos del cuello, ¿verdad? Correcto, estirando los músculos del cuello. Alto, vamos, la mano en la cintura con la mano derecha hacia un lado. Eso es. Y, mano en la cintura, el otro lado. Y esto que haces es con mucha presión, es duro. Sí, o sea, lo que hacemos es hacer un estiramiento, mantener ahí con una presión. Ya, brazos, manos en los parietales y orejas hacia los hombros. Mano en la cintura, la otra mano. Y estira todos los músculos del cuello. Sobre todo el esterno, el cuello más suideo, que es más largo. Mano entrelazada, vamos hacia arriba, punta de pie. Veamos si tienes equilibrio. Si ves, sí tienes equilibrio. Ok. Con las dos manos gira allá. Ahora, esto es indistinto de la actividad física que hayas realizado, ¿verdad? Claro, o sea, esto es un sistema de estiramiento que sirve para cualquier tipo de ejercicio. Ok. Cualquier tipo de actividad. Lo que importa es que aprendas a estirarte y que lo hagas bien. Sobre todo que cuando mandas hacia arriba la pierna derecha. Los dos brazos, mira, ahí está, falta el equilibrio. Hazla. Veamos si se puede quedar. Ya sostiene, esto dura de 8 a 12 segundos. Cambio la otra pierna. ¿Sí ves? Puntea hacia abajo. Eso es. Cambia la pierna derecha por atrás. Y con esta mano, ahí, con esta mano contraria, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y yo soy un viejo de 40 años. ¿Ya? La otra pierna. ¿Sí? Las manos están libres, contraria. Tócate la puerta de los pies. Despacito. Aquí tienes que concentrarte. Ese es el problema. Ajá. Ahí te das cuenta que falta ejercitar. Ejercitar, ¿ya? O sea, esto en sí es un ejercicio en realidad. O sea, es un estiramiento, pero también es una forma de ejercitarse. Eso es un estiramiento, pero también forma también. Incluso hay algunos de ellos que con ellos puedes fortalecer. Ok. Abremos las piernas. Piernas abiertas. Ya. A tu izquierda. Así, los dos brazos. Alto. A tu derecha. Ok. Ahora, pon tus manos aquí. ¿Ya? En el piso. Y la pelvis, intenta llevarla hacia abajo. Hacia abajo. Y hacia atrás. Abajos. Y atrás. Eso es. Vamos a sentarnos en el piso. Los pies al frente. Ya. Cógete la punta de los pies. Toma aire. Exhala. Eso. Recoge la derecha. Ya. Luego gira para la izquierda. ¿Sí ves? Ahí está el tiempo necesario. Cambia. Recoge la izquierda. Gira a la derecha. Todo esto que nos estás demostrando es, digamos, cuando ya lo quiero hacer en mi casa, ¿puedo demorarme más o es el tiempo? Incluso, si quieres, para poner una música relajante, instrumental, es muy bonito. Ok. Te arrodillas. Te arrodillas. Te arrodillas. Te arrodillas. Y bajas hacia adelante. Si ves, luego, ahí mismo, ahí mismo, te levantas, ahí mismo, la pelvis al piso, pelvis al piso. ¿Ya? Ok. Ahí mismo, te arrodillas. 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 Más entrelazada. Intenta hacer como un puente. Eso es. Ajá. Te sientas otra vez. Una de las dos piernas. Y con los codos, con los codos, empuja hacia afuera de las piernas. Si ves, ahí habla mucho sobre todo el sartorio, los bastos. Ok. Listo. Ahí mismo, estira la izquierda o la derecha, no importa. Eso es. Y coge la pierna con la mano contraria. Cambia de pie. Eso es. La pone en su lugar y con la otra mano. Eso es. Listo. Ahora nos arrodillamos. Vamos a ver cómo está la instructora del Gol Jin. Siéntate. Abre las piernas y siéntate así. Despacito. ¿Ya? Toma aire. Exhala. Y pon los codos en el piso. Suave. Y vas a bajar suave un brazo. Y el otro brazo. Y los brazos los dos hacia atrás. ¿Ok? Para que estires los cuádriceps. Y te relajas. Lentamente con los codos te empujas. Empújate con los codos y sube. Vamos. Empuja. Eso es. Luego te pones en cuadrupedia. Ponte en cuadrupedia. Ya. Sube las rodillas. Y con los brazos caminas para atrás. Camina. 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 Y sube. Y se acabó por ahora. Fantástico. Ahora. Incluso este tipo de estiramientos puede resultar para algunas personas más difíciles que para otras hacer. ¿Verdad? Sí. Los que van a impartir estos estiramientos deben tener en cuenta el tipo de persona. Hay que hacer una diferenciación. Porque si tienes diferentes edades. Tienes que tener mucho cuidado porque no van a hacer. Eso. Entonces lo que hay es que hacer una población y muestra. Ok. Ya. Entonces tú, si eres profesor. Tienes digamos 20 alumnos. Tienes que revisar. Usted. Usted, usted, usted. Para acá, por favor. Usted, usted, usted. Para acá, por favor. Ya. Tú tienes que saber que no todos tienen el mismo grado de flexibilidad. Ok. Ni el mismo grado de... Son más jóvenes que otros. Y lo que hace es colación y muestra. Diferencia. Y a esto le pones lo más fácil. Y a aquello lo más difícil. Ajá. Y en la medida de los días lo vas interrelacionando ambos grupos. Usted ya pasa para acá. Usted pasa para acá. Ok. ¿Para qué ves? Porque si bien es cierto, le puede resultar más difícil a un grupo hacer cierto tipo de estiramientos. No quiere decir que no lo van a lograr hacer. No, no. Para nada. Simplemente pues con el tiempo y el entrenamiento pues van a hacerlo cada vez mejor. Completamente de acuerdo. ¿Existe alguna contraindicación para hacer estiramientos? Sí. Cualquier trastorno del sistema osteomioarticular, sobre todo en articulaciones, que quieren síntomas, hay algunos de ellos que no lo puedes hacer porque algunos de estos estiramientos se completa el rango articular. Y si tenemos un antecedente en alguna articulación que no sabemos, entonces sí hay que tener en cuenta. Ok. Preguntar ¿Cómo estás? ¿De dónde viene? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? Claro. Y tú sabes, ah no, ella tuvo un problema de rodillas, un problema de los cuarces. Exacto. Creo que esto me lo puede hacer, esto sí. Porque incluso el último que hicimos es muy complejo. Sí, sí. Pero muy complejo. Por eso lo preguntaba. Irte para atrás y además poder levantarte, o sea, es muy difícil. Eso sí realmente ya lo hacen lo que lo ejercitan todos los días. Correcto. En el caso de ella, que si se entrena, tiene una buena musculación. Bueno, yo Andrés, vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar, queridos amigos, vamos a continuar dando ciertas recomendaciones y ahora pues vamos a pasar a la camilla y yo Andrés pues nos va a dar otro tipo de recomendaciones adicionales, repito, en función de poder estirar nuestros músculos y tener un envejecimiento más activo. Así que enseguida regresamos. No se vayan. ¡Suscríbete al canal! En la camilla, Romina, por favor. En la agenda de salud te contamos que, desde 1987, el 31 de mayo, se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco. Esta fecha fue proclamada por la Organización Mundial de la Salud y se pretende reducir el tabaco. Mata callones. Modemas. Estiramiento? Amigas y amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Hoy hablando sobre estiramiento muscular para un envejecimiento más activo. Así que todo esto en compañía del licenciado Joan Briscovas, que en este bloque, pues en continuidad con lo que estábamos viendo en el bloque anterior, va a seguir dándonos ciertas recomendaciones ya de forma práctica de cómo llevar a cabo el estiramiento de nuestros músculos. Sí, bueno, en este caso vamos a utilizar una camilla. Yo, como soy masajista quiropráctico, también involucro aquí en esta parte algunos estiramientos. Vamos a empezar por los miembros inferiores y lo primero es suavecito por los dedos, los pies. Hacemos una extensión palmar y una flexión dorsal. Hacemos una inversión suave y hacemos una eversión. Es decir, estos estiramientos ya son con ayuda de otro profesional. Sí, claro. Esto que hacemos en camilla ya sí lo hacemos los masajistas. Por ejemplo, en mi estilo, que es quiro-masaje lo que hago yo, que primero hagamos un masaje mecánico-manual, luego vienen los estiramientos musculares en todo el cuerpo y después los aspectos quinésicos, que son acompañados de la quiropraxia para rectificar la columna vertebral. Y para hacer unos estiramientos en camilla, primero vamos a movilizar para sentir qué tal está el grado articular de este. O sea, no es llevarlo allá por llevarlo. Tú lo movilizas y siente para que evalúes y ahí entonces atacas. Si es que hay alguna resistencia. Correcto. Exactamente, sí. Y así ayuda también a aludicar, ayuda también a prevenir algún problema porque si de repente lo vas a estirar, quizás le puede molestar. Y lo mueves, vamos hacia arriba de la pierna, hacer una flexión de la cadera, ya suavecito. Y lo movilizas y lo vas evaluando. Y lo vas ayudando a que sea más el rango de la articulación. Ponte suave, por favor, relájate, respira profundo y se estira lo más que pueda la pierna. ¿Ok? A esto ahí se le dice al paciente, respira, relájate, escucha la música, no sé si tienes una velita mejor. Abres la pierna afuera y vas evaluando cómo está la abducción. Y luego haces entonces el estiramiento para que acondiciones primero con los movimientos. Relájate, por favor. La mano esta que está proximal en la otra pierna y la mano distal. Y el profesional debe empujar con el abdomen o con el pectoral. Se empuja y para que ayude. Y la columna del profesional no corre riesgo de poder tensarse. Por eso que se usa mucho. Si ven que yo hago como especie de unos saltos en movimiento. Mi columna es recta para que se pueda hacer sin factores de riesgo. Luego hacemos una rotación de la cadera, despacito. Y movilizamos a ver cómo está la cadera, la rodilla también. Esos meniscos que se dañan mucho. Y casi siempre yo hago así porque a veces crepita. Y en la medida de la crepitación, tú sabes si hay un abuso de la articulación. Correcto. Luego empuja para allá, cambia la mano, la otra coge el brazo y el profesional se abre, hace un asalto y empuja despacito con la respiración. En este caso se le dice al paciente, exhala por favor. Y esos movimientos que estás haciendo, podrían ayudar por ejemplo a una persona que tiene una siatalgia, un dolor en el nervio siático. Pero lo que pasa es que a veces estos dolores que se producen en los nervios, que se inflaman, no necesariamente son producto de un problema de columna. Sino justamente de una contractura muscular que al atrapar al nervio, pues hace que esté sin flame y duela. Entonces, ¿todos estos movimientos podrían eventualmente ayudar a que el músculo se relaje y a que el dolor ya de tipo neurálgico disminuya? Sí, claro, por supuesto. Tenemos dos nervios importantes en la columna vertebral. El nervio frenio que está a nivel de C2 y C3 en la cervical. Y el nervio ociático que está a nivel de la L5, L4. Cuando, como bien usted dijo, cuando hay una contractura, hay un osteofito, una espondilosis, que son callosidades óseas que nacen ahí por el paso de la vida, a veces lo que hace es adherir el nervio con el disco y las vértebras. En este caso el estiramiento es para descongestionar dicha zona y poder liberar cualquier riesgo que haya de poder afectar al nervio. Si está el nervio afectado, el nervio ociático, toda la zona inferior se va a comprometer y va a ser horrible en los dolores. Bueno, conocemos los antecedentes de la citalia y asimismo la cervical. Entonces, estos estiramientos sí son muy buenos para que ayude a rectificar tu columna vertebral. Correcto. Ahora, si ya hay un antecedente, si ya hay una precrición de un fisiatra, si se debe respetar, ¿en qué estado está? Porque si hay un estado agudo o crónico, no puedes hacer estos estiramientos. Ya. Lo que hace es que vas a perpetuar el dolor. Fíjate, esto es importante. Sí, sí, sí. Por eso es bueno que si ya va, alguien va en calidad de paciente, si se debe revisar entonces, a ver, por favor, entregueme a supervisión médica. Y ahí vas a trabajar. Entonces, vamos para la otra pierna. Sí, me voy, me debo voltear, no hay ningún problema. No, sí, sí. Ya, exactamente. Eso, ¿eh? Ahora, yo, Andrés, y por ejemplo, en el caso de las personas que tienen ya alguna contractura muscular, dice, por ejemplo, me duele aquí el cuello, siento que lo tengo contraído, ¿ya? Producto, por ejemplo, de luego de hacer algún ejercicio físico, he ido al gimnasio, qué sé yo. ¿En ese caso, el proceso o el estiramiento es el mismo o hay alguna diferencia, alguna recomendación adicional? Cuando ya existe una contractura muscular y tú sientes que te duele el músculo. Claro, mire, ya en ese caso, en ese caso, cuando hay una contractura muscular, sí se debe utilizar entonces una fuente de calor. Ok. Por ejemplo, si tienes una contractura a nivel cervical o dorsal y tú sientes que el músculo está limitado, contraído, en ese caso yo usaría una fuente de calor para dilatar ese punto gatillo y luego acompañarlo de una presión con los pulgares o cualquier otra parte de la mano. Se presiona la zona de la contractura y luego entonces alivia un poco el estado de la zona contracturada. Luego de eso, entonces, hacemos los estiramientos. No puedes hacer un estiramiento si hay un estado contracturado de la zona porque la contractura te va a limitar los movimientos del estiramiento. Claro. Y eso es un detalle increíble. Si estás contracturado y tú haces un estiramiento, imposible, vas a generar dolor. Pero si tú preparas la zona con una fuente de calor, un masaje relajante suave, haces un poco de presión y que ahí vienen los chiaxos, en el punto gatillo, presionas y dilatas la musculatura contracturada, luego haces los estiramientos. Seguramente que se va a mejorar. Acompañado entonces de esa vela aromática, de esa música relajante, de todas esas aferencias que te inciden también en que te relajes. La musicoterapia y la aromaterapia para mí es importantísimo. Claro. Es que el estado emocional también influye mucho sobre cómo se encuentran tus músculos. Normalmente una persona que se encuentra muy ansiosa, muy preocupada, obviamente se va a sentir todo contracturado y a veces focaliza esa tensión en ciertos grupos musculares. Es decir, hay personas que dicen que cada vez que se estresan les duele el cuello, por ejemplo, otros que les duele la espalda. Pero eso es típico, ¿verdad? ¿Tú con qué frecuencia ves estas situaciones? Sabes, es increíble. Cada día es menos el tiempo para hacer ejercicio, para hacer meditación, para hacer yoga. Estamos condenados a estresarnos. Sin embargo, nunca hay pretexto. O sea, para mí es un pretexto. Si tú quieres envejecer con dignidad, tienes que preocuparte por tu cuerpo. Preocuparte por tu cuerpo. Entonces, para mí es importante que estemos siempre vinculados con un profesional. Y algo que yo he aprendido en el curso de mi vida profesional es que casi siempre, o muchas de las enfermedades son psicofísicas, solo con compartir con usted como doctor y solo con conversar ya te vas relajado. Y fíjate, esto es importante. Por ejemplo, si tú vas a trabajar unos estiramientos en camilla, yo primero le brindo unos minutos de conversación a ese paciente para que me cuente cómo está, qué le pasó. Así es. Y ahí en la medida en la que se va conversando, fíjate, es increíble el efecto de esto. Así es. Es increíble. Claro, sí, la conexión, ese intercambio. Ya cuando lo llevas a la camilla, doctor, está completamente relajado. Así es. Y es mucho mejor el trabajo. No es llegar ahí al sitio y desde una ya te voy a atacar y te voy a trabajar y me paga y chao. No, no. Por eso hay que darle un poco de pasión, un poco de tiempo, con calma a estas cosas. Porque es la salud, es la vida de la gente, es el músculo, es el cuerpo. Es correcto. No, no, es que a lo que iba es que esto ya lo dijo Hipócrates hace 2.500 años atrás, ¿verdad? Es decir, nosotros, nuestro cuerpo tiene la capacidad de recuperarse por sí sola. Es decir, nosotros, el remedio para las dolencias está ya en nosotros mismos. Lo que sucede es que el acompañamiento de los profesionales es lo que ayuda a que nosotros podamos llegar a ese estado en el que nuestro cuerpo pueda recuperarse por sí solo. A veces uno busca los remedios en fármacos, en cosas que realmente te sientes ansioso y lo que ya te quieres tomar es un medicamento, cuando realmente no es necesario. Es cuestión de que uno mismo encuentre el estado necesario para relajarse y pues solito el cuerpo responde. ¿Sí o no? Así es, completamente de acuerdo. Muy bien, Yoandris. Completamente de acuerdo. Bueno, ya estamos a dos minutitos más. ¿Algún mensaje final que quieras añadir a nuestros amigos televidentes? Pues está claro que cuando hablamos de estiramiento, estamos hablando desde una fase de todo el proceso. Primero hablamos del calentamiento, luego la actividad física como tal y por último el estiramiento. El estiramiento entonces es la fase final que no podemos olvidar. ¿Para qué? Para que nuestros músculos no pierdan esta capacidad en el tiempo y no perdamos flexibilidad y de esa manera no tengamos ciertas dolencias que responden justamente a esa pérdida de flexibilidad que usualmente se puede dar con los años, sobre todo cuando no llevamos a cabo actividad física. Sí, yo recomiendo que es importante e imprescindible, indispensable diría yo, dejar de hacer los estiramientos. Si eres alumno, si eres paciente, si eres cliente o lo que sea y esté vinculado con un estilo o una filosofía de ejercicio, sí debes priorizar los estiramientos musculares porque relajan. Incluso un buen estiramiento logra lo que a veces no logra un masaje y esto es importante. Es mi recomendación, hacer siempre estiramiento bajo cualquier estiramiento. Y si estás apurado y tienes poco tiempo, relájate por favor. Solamente relájate y eso es. Si no tienes mucho tiempo, entonces pues decide, si tienes media hora, dejar 5 por los estiramientos. Si tienes 20 minutos, dejar 5 por los estiramientos. Esa es mi recomendación, no dejarlo hacer nunca. Perfecto. Yo, Andrés, te agradezco mucho, mucho, mucho por haber compartido con nosotros todos tus conocimientos, haber hecho esta demostración. Y también, Lorena, por habernos acompañado y habernos ayudado a impartir todos estos conocimientos. Nuevamente a ustedes, amigas, amigos, recuerden que si llegaron un poquito tarde a este episodio, pueden ver su reprise a partir de las 7 de la noche aquí por su canal universitario. Nuevamente, yo, Andrés, gracias y a ustedes, amigos, por confiar en nosotros. Recuerden que mañana estaremos con otro episodio, perdón, el día lunes, con otro episodio de su programa Vida Mejor y un tema muy interesante de salud. Y recuerden que pues estamos hoy en el día del no al tabaco, así que no se pierdan esta última nota de la agenda de salud de nuestro querido programa. Y nos vemos. Hasta pronto. Te contamos que desde 1987, el 31 de mayo, se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco. Esta fecha fue proclamada por la Organización Mundial de la Salud y se pretende reducir el consumo de tabaco en todo el mundo. Y es que el consumo de tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas, una cifra que, según las previsiones, aumentará hasta más de 8 millones. El objetivo de estas campañas es aumentar la concienciación de la población en general sobre las consecuencias para la salud cardiovascular del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno. Cuando uno fuma, fumamos todos. No contaminemos el aire de nuestros niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!